cuarenta y nueve jugos para solucionar el dolor de cabeza y la migraña para las migrañas y dolores de cabeza en cuestión de días sin píldoras o tratamientos médicos escrito por joe correa c sn narrado por carlos mendoza acerca del autor luego de años de investigación honestamente creo en los efectos positivos que una nutrición apropiada puede tener en el cuerpo y la mente mi conocimiento y experiencia me han ayudado a vivir más saludablemente a lo largo de los años y los cuales he compartido con familia y amigos cuanto más sepa acerca de comer y beber saludable más pronto querrá cambiar su vida y sus hábitos alimenticios la nutrición es una parte clave en el proceso de estar saludable y vivir más así que empiece ahora el primer paso es el más importante y el más significativo reconocimientos este libro está dedicado a mis amigos y familiares que han tenido una leve o grave enfermedad para que puedan encontrar una solución y hacer los cambios necesarios en su vida introducción los dolores de cabeza son un problema común que las personas experimentan todo el tiempo durante su vida por lo general aparecen y desaparecen espontáneamente sin causar problemas ni daños graves en estos casos los dolores de cabeza están relacionados con el estrés problemas con los vasos sanguíneos el sistema nervioso la inactividad física o problemas con los músculos de cuello o los ojos saber la diferencia entre un dolor de cabeza y una migraña es extremadamente importante porque puede significar un mejor método de tratamiento y prevenir el dolor futuro a diferencia de los dolores de cabeza tradicionales de baja intensidad que aparecen y desaparecen sin ningún patrón las migrañas son más dolorosas y a menudo son un tipo de dolor de cabeza más severo le siguen algunos síntomas estándar que incluyen náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz detrás de un ojo u oreja e incluso pérdida temporal de la visión en algunos casos las personas experimentan dolores de cabeza tan severos que son hospitalizados algunas personas tienden a desarrollar patrones de migraña que aparecen un par de días antes que ocurra un dolor de cabeza este fenómeno se conoce como la fase de pródromo e incluye irritabilidad, diferentes antojos de alimentos, bostezos, depresión, rigidez en el cuello y estreñimiento en combinación con dolores de cabeza severos de migraña estos síntomas afectan la calidad de vida y deben ser tratados buscar atención médica profesional es una prioridad cuando se trata de dolores de cabeza y o migrañas su médico determinará la causa definitiva de sus problemas y le recetará el tratamiento correcto sin embargo hay ciertas cosas que puedes hacer por ti mismo para evitar el dolor algunos alimentos como frutas y verduras frescas, verduras de hoja verde, arroz y granos enteros han demostrado prevenir o al menos aliviar el dolor de cabeza y la migraña como alguien que ha sido capaz de eliminar los dolores de cabeza crónicos he descubierto que comer muchas frutas y verduras frescas todos los días me ayudó a controlar el dolor además aumenta el consumo de agua y reduce sample complete ready to continue ¡Gracias por ver el video! Gracias.